Convertir la innovación en una prioridad para todas las regiones es el objetivo de RIS3, Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente enmarcadas en el programa Europa 2020. Una agenda estratégica para contribuir a la transformación del modelo productivo valenciano desde la investigación y la innovación. La RIS3 Comunidad Valenciana contiene un total de 50 medidas propuestas por la Generalitat. Hemos de trabajar juntos, hemos de saber implementar todo el conocimiento que hacemos, que yo creo que en hacemos muchísimo, el que nos costa es poder traslladarlo a la sociedad y eso es lo que nos tiene que dar y se mejora en el día a día de la nuestra gente y en la nuestra economía. En este marco, la Universidad Politécnica de Valencia ha acogido una jornada sobre el papel de las universidades en la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e Innovación y es que el 47% de la investigación de la Comunidad Valenciana se hace en las universidades, generando 16.000 puestos de trabajo. La Universidad Politécnica tiene mucho que decir porque, primero, es la principal institución, además, en consecución de proyectos europeos de la Comunidad Valenciana, tiene probada capacidad y calidad en sus trabajos para acometer proyectos de lo que pide RIS3, en lo que junta tres elementos, investigación con innovación y luego formación, es decir, todos esos elementos y busca desarrollar en la región capacidades innovadoras y capacidades emprendedoras. Y creo que esta universidad, en esos dos frentes, es una institución líder, con lo que, por supuesto, creo que la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica Valencia tiene mucho que decir y hacer. La jornada ha contado con la participación, entre otros, de expertos en educación superior y en la colaboración Universidad-Industria, quienes han puesto sobre la mesa las prioridades RIS3 Comunidad Valenciana, así como las capacidades y el potencial de las universidades, con las prioridades de la agenda estratégica.